y para trabajar para aprender y hoy día vamos a hacer vamos a trabajar el curso de ciencia y tecnología están dando cuenta que estamos aprendiendo cada vez un poco más acerca de nuestro cuerpo como trabaja nuestro cuerpo cuántos temas tenemos ya hemos trabajado el sistema nervioso hemos hemos trabajado las partes gruesas de nuestro cuerpo verdad y hoy día traigo dos nuevos sistemas que es el sistema óseo y el sistema muscular vamos a hablar acerca de los huesos y acerca también de los músculos a ver y ese es el tema de mis huesos y mis músculos el propósito es conocer nuestro cuerpo la función de cada uno de ellos la función en el cuerpo la función en el músculo como son ellos así que les voy a dejar les voy a dejar un un vídeo y después vamos a hablar acerca del vídeo así que presten mucha atención pónganse cómodos no hagan ruido escuche observen bien bien atentos a todos ahí les voy con el vídeo ya sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión es un vertebrado muy preguntón es un camaleón camaleón o víparos vivíparos crustáceos músculos huesos y el corazón aquí encontrarás ingeniosas las respuestas a las más entretenidas preguntas en camaleón y las naturales ciencias qué linda es la vida voy a impactante no qué es esto el cráneo de un esqueleto humano de un humano como tú así es da un poco de 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 escalofríos muchos seres vivos poseen esqueleto pero estos no se ven porque están cubiertos por piel mira el esqueleto de un elefante el de un caballo y este otro es de una gran ballena que grande y este es el esqueleto de un ser humano de un ser humano como tú así es sabías que tiene 206 huesos para que tantos entre otras cosas para moverse vemos su columna vertebral también es un vertebrado como yo así es y qué pasaría si no tuviéramos huesos es como si le sacara los fierros a un edificio los huesos estructuran y sostienen el cuerpo ahí tiene una jaula pero sin pajarito esas son las costillas y tienes razón es como una jaula que protege a los pulmones y al corazón qué bueno saberlo y el cráneo es como un casco que protege nada menos que al cerebro mis brillantes ideas están a salvo y esas son las articulaciones que son el lugar de encuentro de dos o más huesos y gracias a ellas el cuerpo se mueve articuladamente como se menea el esqueleto como se menea el esqueleto dónde estás aquí trabajando el cuerpo hazte esta necesitas ejercitarte más y reforzar los músculos los músculos son órganos que cubren los huesos y le dan su forma al cuerpo linda forma los músculos son los responsables de mover los huesos si no existieran o fueran muy débiles un movimiento tan sencillo como levantar el brazo sería imposible el músculo se une al hueso gracias al tendón y cuántos músculos tienen los humanos el cuerpo humano tiene más de 650 músculos y en el rostro tenemos aproximadamente más de 30 y cuando nos reímos 400 se ponen en acción esto de los músculos es muy pero muy divertido no crees que ya está bueno estoy ejercitando los músculos bueno bueno mejor lo dejamos hasta acá no puedo parar bueno amigo camaleón nos vemos en otra divertida aventura no no Gracias por ver el video.